Puedo jugar con los muchachos porque la hora cambia y a esa hora ella está durmiendo Eduard Jackie puso cuántos kills? Eduard como 52 kills me tiré Ronaldo Carvajal papá no me estás viendo 100% te lo digo con toda sinceridad Estoy cansado, hoy trabajé doble turno, trabajé 8 horas El cuerpo está cansado, hay que saber cuándo jugar porque si no papi fuego es lo que hay Ronald Carvajal puso te felicito juega muy bien Ronaldo si no le has dado follow y like a la página te lo puedo Te lo puedo agradecer si le puedes dar like y follow a la página Jan dame Jan tú sabes lo que tú hiciste, cada quien es dueño de su acto papá Team Deathmatch Eh José León puso más, fue el 3 fue el más duro, en verdad fue el 3 para mí estuve bien maquinota en ese juego Uh 52 kills Eduard si no me fallas Conti cansancio papá We've pulled the head Wasted zero ¿Viste el level 400 de este papi? Me está tirando challenge y no me gana ni uno Eso es lo que te digo papi, es el level nada más No me gana gunfight, no me gana gunfight brother, no me gana un gunfight el tipo No me gana gunfight, no me gana gun Tonight No me gana gunfight, no me gana gunfight en eso Tiene 200 vida, tiene 200 vida papi, te la tiré Por eso si te vi haciendo golpe Papi, tú sabes que viene muerto, ¿sabes verdad? A mí no me han matado Cambié la de strike timpana porque todavía no me lo han roto ni nada Pero los cambié rapidito para que ellos se vayan a descansar No me voy a tirar por el mismo medio porque no me voy a arriesgar Pero no veo gente Mira como me mataron, yo sabía Todos campeando en la iglesia, me mataron en la iglesia Papi, el tipo ese, mira como lo tengo Dejó de campear y mira, negativo y te apunto bicicleta para habitar en level 400 de ese Sigue practicando, mija Que si se salen, peor Acvención es por aquí Un sistema como es Dejame Ac hurdle Papi, ya voy para 50 King Ahí va 50 52 Tira, tírate número, tira el número Mi gente, tira el número, tira el número Cuánto, cuánto, cuánto impact va a tirar Y eso papi, que no estoy al 100 No estoy completamente con mi fuerza Me pillaron entre dos papi Papi, no me gana un gonfa Y ese tipo no me gana un gonfa Me mató ahí papi El primer gonfa y que el locota es este me mata El primer gonfa y loco Partida para YouTube, ¿sabes? Esta partida es para YouTube Iba a 30-0, luego y me mataron Papi, están todos campeando en la iglesia Ah, campe... Vamos a esperar aquí porque la miércoles esa está en contra Yo no voy a dar muerte Vamos a avanzar, vamos a avanzar, campe... Si crees que no te iba a coger Papi, no me ganas un gonfa y canto loco Estás tan loco, está el tirándome challenge Respeta los rangos, brother Locote este no me gana ni un gonfa y loco A todo una vez Tú voy a ver, cuando termine aquí voy a ver cuántas veces lo maté yo Y cuántas veces me mató el locote Papi, que no me ganas un gonfa y te estoy diciendo Eres level 400 Porque abusas de los porquerías, papi Porque eres bueno, ne, nada que ver, papá Mira, me mató un perro ahí de porquería, los 66 Papi, mira en la máquina ahí, mira Hubo uno, míralo, míralo el loco Yo creo que va a salir el gonfa y que me dice Mira el gonfa y que me dice el loco de este Mérate el gonfa y Lo vale con evidencia, mira PAM, parto a este, mira El level 400, mira cómo me sale, mira Papi, no tienes gonfa y No me hagas gonfa y canté por loquito No me hagas gonfa y el loco de este Mi gente, disculpa